¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos a repasar como siempre toda la actualidad de Canarias, por supuesto de su municipio, en este viernes 15 de junio. Vamos a comenzar recordándoles que ya se encuentra abierto el plazo para poder solicitar subvenciones para el material escolar que va a comenzar el próximo septiembre. Estas subvenciones están abiertas desde ayer 14 de junio por parte del Ayuntamiento Moganero, que volverá a destinar 20.000 euros a la convocatoria de subvenciones para gastos de material didáctico y libros de texto para los alumnos, con menos recursos para el curso que viene, el curso académico 2018-2019. Desde el pasado 14 de junio y hasta el 19 de julio estará abierto este plazo para poder solicitar estas ayudas y el Ayuntamiento de Mogán va a conceder en materia de subvención 20.000 euros a los alumnos que cursen sus estudios en centros educativos del municipio. Los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir una serie de requisitos, como no superar los 20 años de edad, no disponer de recursos económicos para afrontar los casos de material didáctico, no ser beneficiario de ninguna clase de ayuda y el estudiante deberá estar matriculado en el curso que viene en algún centro público del municipio de Mogán, a excepción de lo recogido también en esa base tercera de la convocatoria. Además, para poder ser beneficiario de esta subvención, la unidad familiar deberá estar empadronada en el municipio. Ayer, día 14, se abría el plazo y hasta el próximo 19 de julio para solicitar las ayudas de material escolar y material didáctico para los alumnos y alumnas del municipio de Mogán. Recordarles que llegamos a cubrir desde esta subvención que parte de los servicios sociales desde primaria a también los ciclos formativos. Las partidas económicas que se valoran van de hasta los 200 euros, concretamente infantil y primaria se valora de 0 a 150 euros por menor y en el caso de secundaria, bachillerato y los ciclos formativos van de 0 euros hasta 200 euros. Así nos informaba de las condiciones la consejala de Políticas Sociales Tania Alonso y también en una entrevista realizada en esta casa en Radio Televisión Mogán, la consejala de Cultura Grimaneza Pérez anunciaba las actividades que se van a realizar el día 22 de junio y también el 24. Hablamos de una muestra de la Escuela Artística Municipal con el Encuentro de Música Moderna y la actuación de los Alba Pantallas y una obra de teatro. En concreto, se van a repartir estas actividades el viernes 22 de junio en la Plaza de las Gañías en Playa de Mogán. La Escuela Artística del municipio será la anfitriona del Encuentro de Música Moderna en el que se recibirán a las Escuelas de San Bartolomé de Tirajana y la de Arucas. Para acabar el fin de semana, el domingo 24, también en Playa de Mogán los vecinos y vecinas podrán disfrutar de la representación de la obra de teatro Es la Guerra que realizarán los alumnos de la Escuela Artística de Mogán. Será a partir de las 8 y media. Hemos estado aprovechando por la celebración de la Noche de San Juan en Playa de Mogán para hacer tres días, incluyendo, como bien dice, las Escuelas Artísticas Municipales en su muestra. Entonces, el viernes 22 de junio, a las 8 y media de la tarde, en la Plaza de la Cayanía, vamos a tener el Encuentro de Música Moderna, que contaremos con la participación de las Escuelas Artísticas Municipales de Mogán, las Escuelas Artísticas Municipales de Arucas, luego también tendremos la Escuela de Música de San Bartolomé de Tirajana, y como artista invitado, pues vamos a tener a los Salva Pantalla. Lo que vamos a hacer es que para potenciar esta actividad de música moderna, todos los años, a partir de ahora, vamos a tener un artista invitado, y este año, pues le toca a Salva Pantalla. El domingo en la Plaza de la Cayanía, a las 8 y media de la tarde, también tendremos la obra de teatro, del Teatro Juvenil de Mogán Pueblo, que se titula Es la Guerra, y que ese grupo también, pues, no ha participado hasta día de hoy en ninguna de las muestras, y va a hacer su muestra aquí ese domingo, a las 8 y media. Y recordarles que aún están a tiempo de aspirar a esas 50 entradas que reparte también esta Concejalía de Cultura por parte del Ayuntamiento de Mogán. Hablamos de un concierto que se va a celebrar este mismo fin de semana, el 16 de junio, en la capital Gran Canaria, en el pabellón de Infecar. Un concierto que reúne a grandes grupos del panorama nacional, como los secretos Coti o BK o La Frontera. También recordarles que incluye estas entradas en el transporte al concierto. Así que ya lo saben, todavía están a tiempo de llamar a ese número de teléfono que aparecía en pantalla para poder conseguir una de las 50 entradas que oferta el Ayuntamiento. Y también, de lo que están a tiempo, es de inscribirse en la travesía Playa de Mogán, que se va a celebrar en el municipio el próximo día 21 de julio. Un evento que reunirá a grandes deportistas en el municipio, enmarcados en esa duodécima edición de la travesía Anado Playa de Mogán, que se va a celebrar, como decíamos, el próximo sábado 21 de julio. Los interesados en participar en la prueba pueden inscribirse hasta el 16 de julio a través de la página web municipal. Y la prueba va a contar con una distancia de 1.200 metros y, como novedad, varios circuitos infantiles. Concretamente a las 2 de la tarde ya se abrió todo el soporte web para que todos los interesados y los amantes de las travesías de aguas abiertas pudiesen inscribirse a la duodécima Travesía Anado Taurito Playa de Mogán. Como todos saben, es una travesía muy peculiar, que tiene un carácter incluso histórico o cultural de esa unión entre la playa de Taurito y Playa de Mogán, con una distancia muy cortita de 1.200 metros, pero que al final a la gente le gusta mucho acudir a ellas. En primer lugar, por la calidad de sus aguas, porque además nadar en ese tramito es bastante atractivo y porque al final se genera un ambiente festivo-deportivo en todo lo que es la zona de la puntilla de Playa de Mogán, que a todos los nadadores año tras año se citan en esta prueba deportiva. La novedad es que hemos introducido dentro de todo el formato y el programa de la jornada competitiva de ese día, circuitos para categorías infantiles. Esto va a dar a pie que los nadadores o todos esos alumnos y alumnas que están en las diferentes instalaciones deportivas inscritos en los cursillos de natación, pues tengan una prueba en la cual poder pasárselo bien junto a sus compañeros y disfrutar de un día de playa y de natación en lo que es la playa de Mogán. de un líder del archipiélago a Cuba en ocho años con el objetivo, como decíamos, de fortalecer los lazos históricos. Así, el presidente puso fin a su intensa agenda de trabajo el jueves antes de partir a Estados Unidos. La Asociación Canaria de Cuba cuenta con 43.000 miembros entre personas nacidas en el archipiélago y sus descendientes, por lo que la comunidad canaria se estima la más numerosa en la isla por encima de las otras regiones españolas como Galicia. Y vamos ya a conocer la previsión meteorológica para mañana. En el norte de las islas de mayor relieve y en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con predominio de poco nuboso en horas centrales. En el resto, poco nuboso despejado con algunos intervalos de nubes altas. No se descarta alguna llovizna aislada en el norte de las islas de mayor relieve de madrugada. Y en el norte y nordeste, intervalos nubosos sin descartar alguna llovizna débil y ocasional de madrugada, principalmente en medianías, con predominio de poco nuboso con algunas nubes altas durante la tarde. En el resto, poco nuboso despejado con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado de las máximas de medianías y zonas altas. Y la previsión meteorológica para este sábado 16 de junio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 16 grados, máximas de 26. Los cielos estarán nubosos, aunque no habrá probabilidad de precipitaciones. Y antes de despedirnos, vamos a hacer un alto en el camino para ofrecerles un adelanto de lo que van a poder disfrutar después del informativo. Hablamos del reportaje semanal que en esta ocasión, en esta entrega, hemos querido hacer un repaso por todas las fiestas patronales que se han podido disfrutar en el municipio durante estos 13 días de intensa actividad. son para estar contentos. Son para estar contentos. Ya saben, si no quieren perderse estas imágenes, les invitamos a mantenerse conectados y no cambiar de canal para poder disfrutar ahora del reportaje que viene a continuación de este repaso de las fiestas patronales. Que pasen un buen fin de semana. Nosotros volvemos el lunes contándoles, como siempre, toda la última hora.